Les comento que Ford premió a startups que trabajan para el sistema de conectividad SYNC donde los recorridos diarios en el vehículo podrían convertirse en una fuente de ingresos para los conductores gracias a esta innovadora aplicación que permite ocupar asientos vacíos y conecta a los conductores y pasajeros según la ubicación y la ruta que tú estés siguiendo. La idea de la startup francesa Syfy está entre las tres aplicaciones ganadoras del desafío AppLink Make it Revival que han recibido 10 mil euros y la oportunidad de seguir trabajando para Ford. También resultó premiada ACAST que ofrece podcasts realizados al recorrido del conductor, sus intereses y la hora del día y Road Ballet que es un transporte público y privado multimodal en una misma aplicación de planificación de recorrido.